Tuvimos una reunión de instrucción para aquellos que seamos fiscales, que lo dio una compañera de la Cámpora, en el local de UTE, y una inscripción para fiscales. Estamos, el kirchnerismo está necesitando muchos fiscales en capital y en provincia. Ayer nos llamaron, por ejemplo, que tenemos un problema de no tener los suficientes fiscales en San Isidro. Y para ser muy franco, la lista de fiscales de carta abierta es la lástima. Es decir, muy poca gente se ha notado como fiscales. Los fiscales que se ofrecen para ir a provincia me pidieron cuántos podíamos ir a San Isidro, eran cuatro. Bueno, cuatro. No sé con qué callos son. Compañeros, yo creo que no tenemos que olvidar que este es un lugar de militancia. Es un lugar equivalente, si se quiere, a una unidad básica, pero nuestro territorio no es el barrio, sino que es el movimiento intelectual, profesional, etc. Necesitamos urgentemente fiscales. Yo les pido, mi mail es eduardo.working, mi apellido, db, corta, o, d, r, k, i, n, sí, arroba, gmail, punto com. Les pido que aquellos que puedan ser fiscales me manden un mail poniendo su apellido, nombre DNI, anoten si votan en Cava o en provincia y si votan en Cava o en provincia, en qué comuna, el número de celular para que los puedan llamar, el número de mail y después las opciones. Pueden ser fiscales en Cava solamente, en provincia o donde haga falta. La otra opción que necesitamos es pueden ser fiscales de mañana, de tarde o todo el día, si fuese necesario. Es muy importante también que anoten ahí si pueden tomar tareas mayores de fiscalización, como por ejemplo ser fiscales en una escuela, eso simplemente si tienen una experiencia que les permita hacerlo. Es importante también que escriban si son abogados o no, los abogados, digamos, son necesarios porque hay cosas que tiene que hacer un abogado. Entonces, compañeros, yo les pido que hagamos este esfuerzo, es decir, nosotros no podemos permitir que nos vuelvan a robar votos. Y tenemos que ser fiscales. No hay forma de garantizar que los votos hacia Cristina en provincia o hacia la unidad porteña en capital los cuente todos y no estamos fiscalizando mesa a mesa, escuela a escuela. Así que los que no están inscritos, por favor, envíenme ese mail y yo hago llegar los nombres, como hice con los anteriores, a aquellos que están organizando la fiscalización en Cava y en provincia de Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.